Autoridades ucranianas negaron que el país estuviera involucrado en el ataque que dejó más de 100 personas fallecidas en Moscú. Esto luego de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, insinuara que Ucrania estaría vinculada al ataque al teatro. Ucrania no estuvo involucrada en el ataque armado del día viernes cerca de Moscú y las sugerencias de un vínculo ucraniano no tienen nada que ver con la realidad, dijo un portavoz de la Agencia de Espionaje Militar de Kiev el día sábado. Estas declaraciones ocurren después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijera el día sábado que se han tomado nuevas medidas de seguridad en todo el país e insinuó que Ucrania estaría vinculada al ataque a un teatro en las afueras de Moscú. La filial del grupo Estado Islámico se declaró responsable del ataque del viernes en un comunicado en sus canales afiliados en redes sociales. Un agente de inteligencia estadounidense dijo Association Press de que las agencias estadounidenses habían confirmado que ISIS era responsable del ataque. El Servicio de Seguridad de Rusia, FSB, dijo que los cuatro implicados detrás del ataque en una sala de conciertos cerca de la capital habían sido arrestados mientras se dirigían a la frontera ucraniana y que tenían contactos en Ucrania. Esta es, por supuesto, otra mentira de los servicios especiales rusos, que no tienen nada que ver con la realidad y no resisten ninguna crítica, dijo Andriy Yusov, de la dirección principal de inteligencia del ministerio de defensa a Reuters. Yusov agregó que Ucrania, por supuesto, no estuvo involucrada en este ataque terrorista. Ucrania está defendiendo su soberanía de los invasores rusos, liberando su propio territorio y luchando contra el ejército ruso y los objetivos militares de los ocupantes, no contra civiles. Sus declaraciones reflejaron las del asesor presidencial Mikhailo Podolyak, quien negó cualquier vínculo ucraniano en comentarios el día viernes por la noche y nuevamente el día sábado. Podolyak escribió en la red social X, que cualquier intento de conectar a Ucrania con el ataque radical es absolutamente insostenible. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.